Bueno, primeramente concluimos el plan de los 250 días que nos instruyó el señor gobernador en el sentido de efectivamente dar ese último esfuerzo, el sprint final en materia de salud de todos los programas que aquí se manejan. Entonces hemos recorrido toda la entidad veracruzana, hoy concluimos y bueno hemos podido sentir el, válgaseme la redundancia, el sentir de los alcaldes, de los trabajadores de la salud, de los sindicatos donde nos han señalado en qué necesitamos todavía redoblar el esfuerzo y uno de ellos es precisamente el problema del sobrepeso y la obesidad, donde queda claro que es un problema de salud pública en el estado de Veracruz y que bueno pues es un aspecto que el gobernador y su esposa, la señora Rosa Brunda, lo previeron desde hace cuatro años decidieron que hay un serio problema y se impulsó el programa, el programa fiel contra el sobrepeso y la obesidad en el estado de Veracruz y en eso estamos, si nosotros logramos incidir en eso vamos a poder reducir uno de los principales problemas que aquejan a los veracruzanos como es la diabetes. Oiga, ¿y estos momentos en que el calor se ha incrementado y es fuerte, se han elevado Estamos en alerta máxima porque hemos tenido temperaturas extremas, todos lo hemos sentido en municipios norte, centro y sur no hay uno que escape de no haber sentido altas temperaturas y claro se pone en riesgo la salud sobre todo de los menores y de los adultos mayores hemos tenido un incremento en las enfermedades diarreicas, sobre todo por consumir alimentos y bebidas de dudosa procedencia, mal preparadas o en el mismo hogar que llegan a descuidarse las formas tradicionales de como hacemos nuestro quehacer cotidiano en la cocina ¿Cómo se ha controlado hacer este momento el dengue? Bueno, pues el dengue es un éxito para Veracruz, tenemos los menores casos que ha habido en los últimos cinco años, de 15 mil hasta 18 mil casos que llegamos a tener al inicio de la administración de Fidel Herrera, en este momento tenemos a la misma semana del año anterior, 117 casos aquí en San Andrés Tuzla, en los municipios que conforman esta región, en la última semana tuvimos cero casos, entonces es un éxito dado por el esfuerzo realizado por los propios trabajadores de la salud, por la propia comunidad, por los propios municipios que se han logrado participar, se han logrado introducir a estos programas y bueno, la clave del éxito también fue el presupuesto que teníamos al principio de esta administración que era de 20 millones de pesos, ahorita andamos sobre los 80 y vamos por 100 porque el dengue es un padecimiento controlable, no erradicable, entonces la situación orográfica del estado de Veracruz hace que tengamos que convivir con mosquitos todo el tiempo, entonces hay que controlarlos. Oiga, ¿ya está preparado para la temporada de Veracruz? Claro, junto con Protección Civil, junto con el Comando Estatal, estamos ya listos para poder prepararnos, para poder entrar en acción, ojalá y no, pero tenemos brigadas, tenemos medicamentos, nos hemos abastecido con todos los insumos necesarios para poder hacer lo que nos corresponda. ¿Puedo decir que Veracruz está preparado para todo lo que usted me acaba de decir? Claro, indudablemente, Veracruz está viviendo un momento en la salud pública como no lo había vivido en los últimos años, por eso a Fidel Herrera lo hemos titulado el gobernador de la salud, no hay precedente en los últimos, le hablo 35 años, que un gobernador haya dado tales apoyos al sector salud en infraestructura, en equipo, en mobiliario, en programas, en una serie de acciones, programas estatales, locales que se hicieron como el de corazón a corazón, los trasplantes cocleares, el programa de la sonrisa fiel, el programa de la vista, el regalo de la vista, el de oído fiel, etcétera, o sea, ha habido una serie de programas que no son programas de carácter nacional y que Fidel Herrera y Rosa Borunda los han tomado como propios y por eso los resultados que aquí se entregan al cierre de esta administración. A sus órdenes. A sus órdenes.